¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más, en mi casa. Nuevo vídeo y hoy vamos a hablar un poquito sobre un paso previo antes de comprar nuestro primer acuario. Es un paso que tenemos que dar todos, un paso que tenemos que conocer todos, luego lo hagamos o no lo hagamos, ¿vale? En mi opinión, ciclado de un acuario siempre tiene que estar ahí. Hay gente que se reserva esa opinión y que dice que el ciclado del acuario no es necesario si añadimos ciertas cosas. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a tratar, en exclusiva, como nunca antes se os había explicado qué es ese ciclado de un acuario y cómo podemos acortar ese ciclado de un acuario. Por lo tanto, quedaros hasta el final porque es un paso previo a la compra de nuestro acuario y al posterior llenado, que eso lo veremos el miércoles que viene. Así que estaros atentos al canal porque el miércoles que viene vais a tener el vídeo de cómo llenar nuestro primer acuario. Pero en el vídeo de hoy vamos a ver qué es ese ciclado para que tengáis una semana entera para leer y para, pues eso, empaparos bien de información antes de coger y llenar vuestro primer acuario. Por lo tanto, ya de ya, vamos a ver, conceptos básicos, qué es el ciclado, qué es un ciclado, qué es un ciclo, de qué ciclo estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando del ciclo del nitrógeno. Y diréis, ¿qué es el nitrógeno? Bueno, pues es un compuesto orgánico de química del cual no vamos a hablar en el día de hoy, no vamos a hablar de química orgánica, formulación ni demás historias, ¿vale? Va a ser muy sencillo. Ciclo del nitrógeno. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Es lo que tiene que ocurrir dentro de nuestro acuario, que se lleva en torno a unas cuatro semanas y que lo hacen apto para que nuestros pececitos puedan vivir en nuestro acuario. Por lo tanto, diferentes compuestos que van a actuar dentro de este ciclo del nitrógeno. Bueno, son muy sencillos. Por un lado tenemos el amoníaco, por otro lado tenemos los nitratos y por otro lado tenemos los nitritos, ¿vale? Tres compuestos nitrogenados que juegan un papel fundamental. Amoníaco, generalmente tóxico para nuestros peces. Nitritos, generalmente muy tóxico para nuestros peces. Estos dos compuestos lo hacen sobre todo muy poco viable la vida dentro de nuestros acuarios. Y el nitrato, un compuesto ya mucho más amistoso para nuestros peces, pero ojo, en cantidades altas, no deja de ser tóxico para ellos. Por lo tanto, una vez que ya conocemos los tres que conforman este ciclo, ¿vale? Vamos a empezar por el primero de todos. Primer compuesto nitrogenado que vamos a tener dentro de nuestros acuarios, el amoníaco. ¿Cómo podemos iniciar ese ciclado de forma artificial? Es muy simple. Nosotros, cuando cogemos nuestro primer acuario, nos compramos un botecito de comida comercial de peces. No necesitáis nada más. Con un botecito de comida comercial, cogeis un pellizquito de escamas, esto ya en función de cómo sea vuestro acuario. Por ejemplo, este es un acuario de 40 litros. Yo, con un pellizquito de escamas, tal que así, lo cojo y lo echo dentro de mi acuario. Con esto, con este sencillo paso, ya habréis iniciado ese ciclo del nitrógeno. Iréis tan fácil como eso. ¿Para esto tanto? ¿Para esto ir a Harvard? No, obviamente no. Es algo súper sencillo. Y que bueno, ya está. Os olvidáis. ¿Qué va a pasar durante una semana, durante esta primera semana? Que ese alimento que hemos echado se va a convertir en amoníaco. El amoníaco es tóxico. Es tóxico en elevada dosis para nuestros peces y en pequeñas también. Por lo tanto, ahí tiene que pasar algo. Ahí se tiene que transformar ese amoníaco en algo. Bueno, pues ahí entra en juego la bacteria nitrificante, ¿vale? Esos nitrosomas. ¿Qué van a hacer esos nitrosomas? Pues van a transformar ese amoníaco en un compuesto también bastante tóxico para nuestros peces, como es el nitrito, NO2, ¿vale? Ese nitrito es tóxico. Por lo tanto, tiene que pasar otra semana, otras dos semanas, para que se vayan desarrollando dentro de nuestros acuarios una serie de bacterias que sean capaces de degradar esos nitritos en una sustancia menos tóxica para nuestros peces, que pueden asimilar a las plantas y otros diferentes elementos, como es el nitrato, ¿vale? Ya está. Hemos pasado el amoníaco, hemos pasado por los nitritos y llegamos al nitrato. Ese nitrato ya es una sustancia mucho menos tóxica para nuestros peces. Un nitrato que tiene que estar presente para que nuestras plantas naturales se desarrollen bien en ciertas proporciones. Por lo tanto, no es tan dañino, ¿vale? Llegaríamos a esa etapa final de nuestro ciclado, semana cuatro más o menos, tendríamos un pico de nitratos y ese es el momento para hacer un cambio importante de agua, eliminar esa cantidad excesiva de nitratos en nuestro acuario para poder meter a los primeros peces. Por lo tanto, veis que es algo muy simple, es un ciclo. Modo resumen, echamos las primeras escamas, esas escamas se transforman en amoníaco, llegan las primeras bacterias. No voy a decir arte de magia, pero bueno, al final estamos rodeados de ellas y se generan por sí solas en el acuario, sin necesidad de añadir productos. Que ahora veremos qué productos podemos añadir para acelerar un poquito esto. Por lo tanto, primeras dos semanas se van degradando esos compuestos, se transforman en amoníaco. El amoníaco a través de esas primeras bacterias se transforman en nitritos y esos nitritos, a partir de las nitrobacter, que son las segundas bacterias, las transforman en nitratos. Nitratos que ya son mucho más apetecibles. Para nuestras plantas las van a coger ya, las van a coger los distintos elementos que componen el filtro, que también lo veremos. Y nada, tan sencillo como eso, haríamos cambio de agua, eliminaría un sesón y ratos. A mí me gusta hacer un cambio de agua un 70% después de la cuarta semana. Llenamos el acuario y oye, después de eso podemos meter ya nuestros primeros pececitos, pero ojo, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, cómo llenarlo. No me voy a enrollar mucho más. ¿Veis qué sencillo un ciclo del nitrógeno, un ciclado? Eso es lo que es ciclar un acuario, ¿vale? Hacer que ese agua sea óptima, que tenga una rica carga de bacterias para que transformen esos alimentos, esos excrementos de los peces, esos restos de hojas, para que transformen todo eso en sustancias no perjudiciales para nuestros peces y que nuestros peces vivan durante mucho tiempo y súper sanotes. Así que, dicho todo esto, tenemos varias formas de acelerarlo o por lo menos enriquecer. A mí siempre me gusta dejar cuatro semanas, pese a que hagamos ciertas cosas. ¿Qué fórmulas hay para acelerar este ciclado? Muy simple o para enriquecer este ciclado. Muy simple. Podemos, si tenemos otro acuario, tenemos un amigo que tengo otro acuario, podemos coger carga biológica y aciclada de sus filtros, ¿vale? Coger sus filtros y decirle, oye, me hace un poquito de carga biológica para que yo la introduzca en mi filtro en mi acuario y se vaya aciclando mucho más rápido. ¿Por qué aceleramos esto? Porque cogemos las casitas donde viven estas bacterias, las añadimos a nuestro acuario, de buenas a primeras, y ya le estamos dando pues una carga biológica inicial que eso es boom. De repente es un boom de bacterias que van a acelerar mucho ese ciclado, ¿vale? O por lo menos lo van a enriquecer. Siempre es bueno tener varias cepas de bacterias. Eso acelera mucho el ciclado. Otra cosa que también ayuda a acelerar ese ciclado, a hacerlo un proceso mucho más corto. ¿Cuál sería? Coger propias bacterias nitrificantes que se venden, ojo, las hay buenas y las hay no tan buenas en el mercado. Yo os voy a estar dejando por aquí por la pantalla, pantallazos, y abajo tenéis enlaces en la descripción de bacterias que tenemos en nuestra tienda y que son para nosotros de lo mejorcito que hay para acelerar este ciclado, ¿vale? Tenemos la Prodibio, tenemos la DATM, y bueno, hay una serie de bacterias que son bastante, bastante decentes y que aceleran esto. Y si no lo aceleran, lo enriquecen, ¿vale? A mí, más que acelerar, me gusta decir enriquecer, ¿vale? Porque yo siempre dejo pues eso, unas 3-4 semanitas, aunque haga estos procesos, para que el agua esté mucho más maduro, porque no me gusta. O sea, no me gusta meter bacterias y ya los peces. Eso, tenéis que dejar que ruede, tenéis que dejar que ruede. Por lo tanto, una vez que lo hemos acelerado, una vez que lo hemos enriquecido, una vez que lo hemos ciclado, pasan las 4 semanas y ya podemos meter peces. Pero, ojo, no hay peces, hay peces de una, no podemos meter 200 peces de una. Poco a poco vale, gradualmente, una semana 3 peces, otra semana 3, y así para que esas bacterias les vaya dando tiempo a reproducirse y vaya dando tiempo a ganar pues una carga bacteriana en el acuario alta para mantener una alta población. Dicho esto, como veis, es un proceso muy sencillo, pero que bueno, que hay que explicar porque entiendo que, ojo, no todos sabemos eso. Yo no sabía que lo que era el ciclado, pero es algo súper sencillito para que nuestros peces estén en un agua limpia, clara y cristalina. No influye en lo de la cristalina, en lo de que sea cristalina un agua o no para el ciclado, pero bueno, siempre ayuda. Así que no, desde aquí, desde Acuario 4K, os decimos que no os podéis saltar ese ciclado. Cuando vayáis a una tienda y os digan, no, no pasa nada con este botecito, os podéis saltar el ciclado, podéis meter los peces la misma tarde. Error. ¿Por qué? Porque vais a hacer eso y sí. Muchos peces os van a sobrevivir, pero muchos peces van a morir. Lo que quiera la tienda al final, pues, y os hablo yo desde mi nieste, pero bueno, hay que tener un poco de ética, es vender. Y al final, si a vosotros os venden 10 peces, os sobreviven 5, pero 5 mueren por no ciclar ese acuario, pues vais a volver y le vais a comprar 5 y le vais a decir, oye, se van a morir los peces. Y os va a decir, sí, bueno, al principio es que suele pasar. No, al principio suele pasar, no, no tiene por qué pasar. ¿Vale? Si respetamos las cosas, si hacemos bien todos estos procesos, no tienen por qué morir peces, el acuario va a lucir mucho mejor y al final, pues, los peces van a agarrar en calidad. Vosotros no vais a cogerle asco al hobby, porque muchas veces se le coge literalmente asco al hobby, por al hobby, sí, de la comarca, al hobby, precisamente por eso, por malos consejos que os dan, por mal asesoramiento y por no investigar un poquito, por no indagar. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien desde el principio, vamos a tener claro lo que es el ciclado y que es necesario para nuestros acuarios, y ya, cuando ya lo tengamos todo claro, cogemos, vamos a la tienda y compramos nuestra equipación, nuestro primer acuario. Y una vez que lo tengamos, ya veremos cómo llenamos esto. Eso ya lo veremos el miércoles que viene. Y nada más, gente, espero haber sido lo suficientemente claro, yo creo que sí, y si no, pues, lo explicaremos en otro vídeo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier consejo, en los comentarios, trataremos de resolverlos en el siguiente vídeo antes de empezar. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Muy simple. Darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y demás historias. Y esto ha sido el vídeo, me despido. Adiós.